Si volviera a nacer, empezar desde cero, yo sería el mismo pinche perro, anduviera otra vez con mi filero, por la madrugada, siempre sobre el dinero, rompiendo reglas y rompiendo normas, homito no sé ser de otra forma, con la clica que en el barrio zumba, de la cuna hasta la tumba, retumba, dale pa' arriba que no soy como los otros, yo soy lo que soy y soy un vato loco, y pa' mi gente un saludo va de cora, los que me aguantaron y están conmigo ahora, siempre viviendo al filo de la navaja, underside como rey de la baraja, nadie se raca pa' con huevos para enfrente, brindando con un pinche whisky excelente, pura raza mamalona pa' rifar, y yo no cambio mi manera de pensar, ahí se ven perrotes, ya les tiré mi rap, de las calles de los venos como crack, que yo soy como soy, y me vale lo que me digan, porque yo soy como soy, y me vale verga la vida. No, nada va a ser como antes, yo solo quiero mis calmantes, tic tac, tic tac, miro el reloj, pocos recuerdos de quien soy yo, por favor ya no llores madre, me atraparon de morro las calles, no tienes la culpa menos mis carnales, yo elegí este camino del desmadre, me formé a la derecha, la granadera ya sospecha, los ojos rojos, la boca seca, no te preocupes, hasta el padre peca, quisiera ser aquel niño bueno, que ya no vivan tanto veneno, volver a jugar con amigos muertos, ver a mis abuelos no irán tiernos. Porque yo soy como soy, y me vale lo que me digan, porque yo soy como soy, y me vale verga la vida. No me arrepiento de mi vida, a pesar que estuvo resia, no voy de arrepentido, mucho menos a la iglesia, ganar, perder esta pinche gente es bienesia, no digo quien, pero a los que ayude, sufre de amnesia, si algún día caigo preso, te pido homeboy, me pongan en la senda con el señor Carlos Coy, a mis compas en las calles, mi respeto yo le doy, desde morro soy loco, que te importa yo como soy, los años pasan y a la US nadie para, la 821 contra todos cara a cara, la partida de mis homies a mi todavía me cala, no vendas todo el mal diablo porque te sale bien cara, cuando crezcas en el barrio en el que crecí, te vas a imaginar en la manera que viví, a mi me valen madres, tengo que sobrevivir, y gracias a mi Dios que fue por el que yo existí, el confiado siempre muere por la traición, el pinche loco siempre vive de ilusión, a dos, tres pinches culos todavía guardo rencor, yo no le reo a nadie y solo a Dios pido perdón, yo soy así, no creo que un día pueda cambiar, mi pinche vida loca yo no te vine a contar, mis pinches malas mañas solo te vine a expresar, en un pinche momento todo se puede acabar, porque yo soy como soy, y me vale lo que me digan, porque yo soy como soy, y me vale verga la vida, rondando el silencio, un compo se ahorcó y se perdió muchos momentos, más de diez años rifando como clica, yo no cambiaré por un pendejo que critica, yo soy loco, pánico y fumado, yo no me arrepiento de la vida que he llevado, rifando con pandilla, puro pinche pero rifando por su familia, las chavalas nunca están en las malas, menos si jalas o te inhalas, se culean cuando ruedan las balas, cuando ruedan las balas, cuando ruedan las balas, porque yo soy como soy, y me vale lo que me digan, porque yo soy como soy, y me vale verga la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!